Este lunes en Mande Quien Mande, no se pierda una espectacular fecha de Bailando por mi fiesta de prom. Seis colegios disputan su pase con grandes artistas en escena, en una gala de talento, ritmo y muchas sorpresas, donde un colegio será eliminado. Mande Quien Mande, este lunes a la 1 y 40 de la tarde por América.